Música Sube al tren y lejos, muy lejos me fui dejando esta casa pobre donde yo nací doloroso fue irme sin mirar atrás el camino es muy rápido ya no se ve más Música Voy a buscar un lugar que sea mejor lejos de esa casa pobre donde vivimos nuestro amor ya quedó muy lejos de ahí intentemos nuevamente que podremos ser feliz Música Música Fui a buscar un lugar que sea mejor lejos de esa casa pobre donde vivimos nuestro amor ya quedó muy lejos de ahí intentemos nuevamente que podremos ser feliz Música 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 Música